Sobre usted se ha dicho que soborna a sus contactos con regalos, que son miles los sobres que planean por sus oficinas y que además trafica saltándose las aduanas como la peor mafia internacional. Antes de nada, buenas noches. ¿Cómo nos dirigimos a usted? ¿Cómo quiere que le llamen? Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás... Depende de los países me llaman de una manera o de otra. Claro, porque sus actividades son internacionales. Controla perfectamente el mercado norteamericano y el europeo. Y todo a base de regalos. ¿Es esto, verdad? Claro, a eso me dedico. Lo admite sin pudor. ¿Ha recibido usted sobres? ¿Sobres? Muchísimos. Llenos de ilusión. ¿De ilusión? Ha recibido sobres llenos de ilusión. Pero usted no trabaja solo. ¿Son estos sus empleados? ¿Mis enanos? Ellos me fabrican los regalos. ¿Enanos? ¿Y no serán becarios? ¿Con menos papeles que una liebre trabajando gratis? ¿Y estos animales? Son mis reloj mágicos. Rudolf y los demás. Mágicos porque le permiten introducir en España mercancía sin pasar la aduana, gastos astronómicos de desplazamientos, facturas sin IVA y estas imágenes suyas colándose por chimeneas de casas ajenas. Y luego, ¿cómo es que los regalos no tienen hollín? Yo no sé de qué me está hablando. ¿Los blanquea? No, pero no, yo no hago nada de nada. Se me ha bloqueado la tableta. ¿Sabe que la tableta de nueva generación viene con 10 teras y 4D? ¿Y es caro? Bueno, si deja de hacer preguntas, a lo mejor se lo trae Papá Noel. Bien, vamos a dejarlo aquí con este inocente invitado para volver la semana que viene con un escándalo de la realeza europea con tráfico de oro, incienso y mirra y tres camellos de por medio. Nos vemos la semana próxima. En Salvados. ¿Lo de la tablet tardaría mucho? ¿Con renos mágicos cómo va a tardar? Eso vuela, hombre.